El candidato a la vicepresidencia de Fuerza Popular, José Klimper, dijo que su partido no va a entregar las relaciones de los asistentes a los cocteles para recaudar fondos. Aunque la OMP ha pedido a los fujimoristas información detallada sobre esta peculiar forma de obtener dinero. Tienen todo el derecho de pedírnoslo y nosotros creemos que nos asiste todo el derecho de no entregarlo. Así lo confirmó el dirigente fujimorista José Klimper. Fuerza Popular había realizado dos cocteles que estaban en el ojo de la tormenta en los que se recaudó 710.419 y 884.991 soles. En su rendición de cuentas ante OMP no detallaron ningún tipo de información sobre los asistentes y por eso la OMP les pidió que amplíen la información. No es discrecional de la OMP poder pedirnos quiénes son las personas que han comprado tarjetas. Y tampoco lo van a presentar. No lo vamos a presentar porque la ley no nos obliga. Esta decisión está en el límite de la ley. El abogado especialista en temas electorales, Julio César Castiglioni, no está de acuerdo con esta interpretación. Pero en OMP esto no está como un evento cualquiera. Esto está como un evento donde van donantes con 300 dólares cada uno. Significa que son donaciones que le entregan a estas personas y las cuales deben estar debidamente identificadas. Los cocteles llamaron atención por el alto monto de recaudación. En su defensa, Fuerza Popular señala que ellos tienen la capacidad de convocar a más de 800 personas, como se vio en su segundo coctel. Yo tengo un amigo que me compró 25 entradas. Pero me dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero aparecer con mi nombre. Algo más. Él hizo la entrega con cheque, con todo. O sea que eventualmente, frente al Poder Judicial, si lo que estoy diciendo es mentira, Ok, que la OMP me denuncie entre el Poder Judicial, que el juez pida y se demostrará que lo que estoy diciendo es verdad. Según Castiglioni, esta sería la forma que habrán encontrado para sacarle la vuelta a la ley. Están incluso en el delito de resistencia a la autoridad. Porque, y esto a quien se lo ha requerido, a la persona encargada de entregar la información. Y puede ser pasible una denuncia penal. La OMP aún mantiene abierta la investigación sobre este tema. Y esto a quien se lo ha requerido, a la persona encargada de entregar la información.